Hola a todos. Hoy es el 25 de noviembre. Soy el Dr. Armlanden, director del Departamento de Salud del Condado de Kent. COVID-19 parece estar cada vez más cerca de nosotros. A medida que nuestros números siguen aumentando, cada vez más de nosotros estábamos aprendiendo de alguien que conocemos que ha tenido COVID-19. Todos los días estamos escuchando más y más de estas historias. La semana pasada, los medios locales y nacionales nos contaron la historia del Dr. David Buchardt, un residente de Medicina de Emergencia en Spectrum Health aquí en Grand Rapids. A los 28 años, este corredor de maratón se fue ingresado en el hospital donde trabaja porque no podía dar más de 10 pasos sin perder el aliento. Afortunadamente, su tratamiento fue bien. He trabajado turnos de 24 horas en el hospital donde uso una máscara durante 24 horas seguidas. Sí molestan, pero si usar una máscara puede salvar una vida, vale la pena. Trágicamente, esta semana también nos enteramos de la muerte de la víctima más joven de COVID aquí en el Condado de Kent. Honesty Hodges, de 14 años, puede recordar Hodges de 2017 cuando la policía de Grand Rapids la pusieron en esposas y la puso en la parte trasera de un crucero. La indignación por el incidente provocó un cambio en la forma en que el Departamento de Policía de Grand Rapids ahora trata las interacciones con los niños. Se llama la política de Honesty. Honesty Hodges falleció el domingo. En su corta vida, Hodges deja un legado significativo. Lamentablemente, ese legado ahora incluye ser el primer niño de morir de COVID-19 aquí en el Condado de Kent. En noticias locales esta semana nos enteramos de Mack Bowman, un estudiante de secundaria de Rockford de 18 años. Un jugador de fútbol sano y activo recibió el virus por primera vez en octubre, pero un mes después de que sus leves síntomas habían desmunido y Bowman había regresado a la escuela, una fiebre obligó a sus padres a llevarlo a la sala de emergencias en el Hospital Infantil Helen DeVos. La forma en que estaba bromeando en la sala de emergencias, incluso con esa temperatura, y luego en pocas horas no pudo hacer casi nada. Bowman fue diagnosticado con síndrome inflamatorio multisistémico, una afección grave asociada con COVID-19, donde el corazón, los pulmones, los riñones y otros órganos pueden inflamarse. Todos los días el CDC está aprendiendo más acerca de esta rara afección y su asociación con jóvenes que han tenido COVID-19. Después de cinco días en el hospital, Bowman está recuperando. Sentí que me estaba congelando y ardiendo al mismo tiempo y no podía respirar. Seguí empujando a través. Dije que lo veré mañana. Mañana es un nuevo día. Muchas personas están llegando tristemente a la realidad de que COVID-19 es un peligro real y es aún más triste que gran parte de esto podría haber sido evitado. Con enfermedades infecciosas no es suficiente que los individuos se protejan a sí mismos. Todos deben protegerse unos a otros si esto va a funcionar. Sí, creo que muchas de las enfermedades, la mayoría de los pedidos que cierren negocios podrían haberse evitado por completo si todo el mundo hubiera podido seguir simplemente las sencillas precauciones de las que estamos hablando todo el año. Pero tengo buenas noticias. No es demasiado tarde para marcar la diferencia y ser un héroe. Sus acciones en este momento todavía pueden hacer que sea difícil para este virus para propagarse. Necesitamos su ayuda para salvar vidas y medios de vida. Y si la vacuna está en camino muy pronto, todos los días estamos más cerca del fin de esta pandemia, sus acciones en este momento serán nuestro legado. Quiero que la historia que contamos a nuestros nietos sea una sobre cómo nos reunimos todos en 2020 y vencimos a este invasor. Para hacer eso, tenemos que encontrar una manera de dejar caer nuestras diferencias durante al menos unos meses. Y así los animos, por favor, a mantenerse positivos, mantenerse heroicos y mantenerse saludables. Soy el Dr. Herm London del Departamento de Salud del Condado de Kent y hablaré con ustedes de nuevo muy pronto.